La Comisión de Actividades Económicas está regulando lo que es el tianguis de los asentamientos humanos, en donde se han detectado algunas irregularidades. Teníamos una denuncia, así hay que mencionarlo, de que se estaban instalando de manera anárquica un determinado número de comerciantes. El llamado es para que ningún tianguis de la ciudad, de los que están registrados, que son cerca de 48, puede crecer de manera unilateral. Tiene que ser, a través de la Comisión, la autorización de más puestos o más giros. Y en este sentido, el llamado es a las organizaciones de comerciantes para que se abstengan de, por su parte, invitar o hacer llamados a más comerciantes para su instalación. Quien así lo haga, desde luego que estarán sujetos a una amonestación. Y desde luego, inclusive, a que sean revocados los permisos dentro del tianguis para estas organizaciones que están, de alguna u otra forma, invitando a la instalación de manera anárquica. ¿Se han retirado los comerciantes? Se retiraron los comerciantes de este tianguis en lo particular y esperamos que no se vuelvan a instalar, al menos, si no tienen algún permiso correspondiente. También es necesario mencionar que esta Comisión no ha recibido ni una sola petición formal para que algún tianguis pueda instalarse de manera, como nuevo, vamos a llamarle así, dentro de la mancha urbana. ¿Cuántos comerciantes fueron? En esta ocasión, al parecer, el llamado era para algunos 15 comerciantes que estaban fuera de los padrones, sin embargo, bueno, pues es algo que no se va a tolerar en la Comisión y en ese sentido, exclusivamente, estaremos otorgando permisos a los del padrón, a los que están dentro del padrón de comerciantes en cada tianguis.